Ver a un presidente como Putin correctamente trajeado, sentado en una elegante sala y en una inmensa mesa ordenando una guerra que pelearán los hijos de otro. Es una cosa. Ese es un tipo de liderazgo y otro tipo de liderazgo es el que hemos visto. Con el caso del señor Zelensky, al cual presidente de Ucrania. ¿Quiere decir que Zelensky es el nuevo héroe? Bueno, pareciera que lo quieren construir, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que decir. Zelensky salió de dónde? Zelensky salió de la televisión. Pero lo importante en todo esto es que normalmente los liderazgos surgen en las grandes crisis y los liderazgos tienen que estar a la altura. Y si los liderazgos no están a la altura, cualquier laboratorio lo tuve. Estos liderazgos entonces surgen en los momentos que menos se espera. Zelensky ha surgido en este momento y ha surgido y hasta el momento se está colocando como el símbolo de una resistencia. Pero además de eso, se está colocando como el símbolo de la valentía frente a la cobardía de los liderazgos europeos que están muy tranquilos, sentados en sus sillones, viendo las guerras por televisión, mientras él está aguantándola en Kiev. Eso es por lo menos lo que nos quieren vender. Pero el hecho es que nos están colocando a Vladimir Zelensky como un el epítome de la valentía. Eso tendrá. Eso será verdad. El tipo será todo lo valiente que aparenta ser. Lo va a tener que demostrar porque la propaganda es humo y cuando la brisa sopla, se lo lleva. ¡Suscríbete al canal!